Fíjense que otra novela que está maravillosa es hasta el fin, eso Pedro, dime cómo Pedro, enséñame cómo Pedro, un accidente pondrá, sí amigo, un accidente pondrá a Chávez en una situación comprometedora a Zandarti, veamos antes que nadie, o sea antes que nadie, por eso, no lo ha visto ni indicado, no lo han grabado, vamos a verlo. Ah, aquí no, Patricio, no le echemos a perder nuestros planes por un momento de pasión. Sí, aquí, 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 Sofía mandó un mensaje de que ahora estaba en su casa, así que, así que tenemos tiempo. Me imagino que usted debe ser la mujer del chofer. Dígame, ¿de una vez qué fregados es usted? ¿O lo agarra bolsazos en este momento, eh? A ver, yo soy Alan, el novio de Alexa. ¿Novio de quién? De Alexa Ripon, imagino que la conoce. ¿Y a qué vino? ¿A reclamarle a mi marido? No, su marido está ahí dentro, en el cuarto con Alexa. ¿Qué? Ya te van a curar un poquito. Pero así es, mi niñez gigante. Compraron sus conciencias por unos cuantos pesos. ¿Se siente mal? ¿Don Paco? ¿Don Paco? ¿Don Paco qué tiene? ¿Don Paco? ¿Qué le pasa? ¿Don Paco? ¿Don Paco? ¿Qué le pasa? ¿Don Paco? Salvador, ya. Al perder salí ganando. ¡Cállate! Traía, o sea, se puso la toalla, pero traía a los kiwis de fuera. ¡Ey! ¡Ey! Así se dice. Es una fruta muy bonita. ¿Y tú cómo sabes si no es kiwi? La dieta del kiwi. Pero es que ahí lo apañó, o sea, lo... No creo. Ahora, ahora, debería de haber... Va a haber una escena seguro donde es al revés. No. ¿Qué vamos a ver? O sea, ¿a ti te gustaría que a ella? Ella quiere... O sea, digo, también hay que darle a los... ¿Y qué fruta sería ahí? ¡Ey, ya! ¡Ya, 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 ya!